... posición, quizá multicultural y muy diversa en la forma de hacer las cosas. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que abrirnos al mundo en lo que es una regla de globalización, ¿no? Ser más competitivo, ser competitivo es la clave, pero sobre todo ser transparente, competir con transparencia, generar empleo en Venezuela y hacer las cosas a precio, a calidad y en los momentos en que se requieren. Cuando la industria petrolera entró en las condiciones que entró, fueron muchas las denuncias que salieron desde el sector privado hasta el sector público, de las cosas que estaban ocurriendo mal en la industria, de una cantidad de sobreprecios, de excesos que se cometieron contra la industria, por parte incluso de muchos del sector privado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que hay que trabajar con transparencia. Yo creo que socios de la talla de Chevron, se puede decir hoy públicamente, traen orden al mercado. Y hay lo que se llama cumplimiento de normas internacionales de transparencia, tienen que ver no solamente con los temas morales, sino los temas operativos, los temas competitivos. Eso es lo que le queda a la sociedad, su capacidad de trabajar, su capacidad de ahorrar, de transformar. Eso hay que reconstruirlo, tenemos que luchar por esto. ¿La procura y los procesos dentro de la industria petrolera nacional deben volver a tener un orden específico? Bueno, yo pienso que sobre todo cumplir las leyes. Hay que cumplir leyes y normas que existen y yo creo que no hay que inventar nuevas leyes, sino simplemente cumplir las que están establecidas. Y está demostrado un poco lo que ocurrió con Chevron, no hemos cambiado ninguna. La ley orgánica de hidrocarburos no se ha cambiado y en cierta forma se llegó a un acuerdo. Se flexibilizó una sanción y se llegó, hubo la voluntad para poder operar y para lograr que se reinsertara cuatro empresas, que son donde está participando Chevron, dos en occidente y dos en oriente. Petro Buscán, Petro Independencia, Petro Piar y Petro Independiente. Eso puede suplir, puede agregar 200, 250 mil barriles a mediano plazo y a raíz de todo lo que estaba ocurriendo, estábamos trabajando al 30% como lo que está realmente ocurriendo en el resto de la economía. Bien, vamos a hacer la pausa, ya volvemos con más.